¿Sabes escuchar tu voz interior? ¿Tú crees que eso de la intuición es cosa solamente de mujeres o es algo que se nace con eso o se desarrolla? ¿Qué información tienes de la intuición y sobre todo, ¿sabes cómo desarrollarla? Al final te vamos a dar unos tips. Así es que, acompáñanos. ¡Empezamos! Ya estamos de regreso. Hoy vamos a hablar acerca de la intuición. Rosy y yo te hemos preparado este tema. Y, por cierto, es importante que sepas que si estás en el grupo de mujeres, nosotros vamos a leer tus comentarios. Aquí estamos, estamos detrás de cámaras. Si tú perteneces al grupo de mujeres, aquí estamos. Si tú no perteneces al grupo de mujeres y quieres ser parte de un grupo divino, maravilloso, donde te vamos a ayudar a ser esa mujer audaz que siempre has soñado ser. Acá, acá, júntate con nosotros en esta membresía porque nos reunimos varias veces a la semana y te traemos invitados y puedes preguntar todas las preguntas que tienes en tu corazón, ¿verdad? Y de momento, solo para mujeres, lo lamento, mis queridos hombres, pero si me lo piden y no lo piden, un día les tenemos su grupo de hombres con mucho gusto. Felices de trabajar con ustedes también, ¿verdad? Bien, acá les voy a presentar a la licenciada Rosa Estela y van a disfrutar de un hermoso y delicioso tema acerca de la intuición. ¿Qué es? ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Qué significa? ¿Qué dicen los autores de psicología acerca de la intuición? Quédate con nosotros. Rosy, ¿cómo estás? Vamos a hablar del tema de la intuición. A ver, si primero nos dices quién eres tú, te lo agradecemos. Claro, me presento, Carmen. Un placer estar acá con ustedes nuevamente. Mi nombre es Rosa Estela y, bueno, mi especialidad es el desarrollo humano, el coaching. Y la labor que yo me he encontrado para mí es precisamente ayudar a otros a encontrar experiencias significativas en su vida. Y, bueno, un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Yo soy Carmen Román, soy psicóloga clínica en California y en México. Y también un placer ayudarte a trabajar la resiliencia. Estamos en eso de que crees tú, sepas, seas tu fuente de armonía emocional. Y hoy con el tema de la intuición. Y vamos a pasar al tema de la intuición. ¿Cómo vas a desarrollar tu intuición? ¿Qué pasa y cuál es el problema cuando no escuchas tu voz interior? ¿Cuál crees que sea el problema? Fíjate, Carmen, que creo que hay muchos pensamientos que de pronto nos impiden escuchar esa chispa de luz que de pronto surge en nosotros, que es la intuición, ¿qué es la intuición, Carmen? Y se le ha dado como un enfoque que solamente es de mujeres, cuando en realidad es de los seres humanos en general. Entonces, ciertamente están los pensamientos de la intuición es de mujeres. A mí eso no, para mí eso no es fácil. Es algo que solo personas sensibles la escuchan o la ven, ¿no? Entonces, creo que está muy basado en creencias, Carmen, cuando en realidad es una capacidad que los seres humanos tenemos. También tenemos la idea de que solo las personas sensibles lo viven, ¿verdad? Y todos somos sensibles, ¿cierto? Todos somos sensibles. Entonces, este tipo de pensamientos no te ayudan a ponerle atención a tu intuición, ¿verdad? No te ayudan a poner atención a desarrollarla. Y el problema, cuando no vives cerca de tu intuición, es que andas por la vida como un barco a la deriva, ¿no? Y dices, me pasó. Las cosas me pasan, yo soy víctima del mundo, ¿no? En cambio, cuando tienes esa conexión con tu intuición, tienes más impacto en cómo vives tu vida, en cómo respondes a tu vida. Entonces, es importante que sepas eso, ¿verdad? Precisamente esto que acabas de mencionar, son todos, y estos pensamientos son trampas, son trampas mentales que nos impiden tocar esta parte tan sensible, personal, que nos ayudarían, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo nos ayudan a vivir de una manera más auténtica, tocando la esencia personal y estableciendo una relación con el mundo muy diferente, muy significativa, Carmen. Y vamos a ver qué nos dice la teoría de esto de la intuición, ¿ya? Vamos a empezar por este reconocido psicólogo alemán, un poco difícil de pronunciar. Sí, sí, porque es alemán, sí. La idea de que la intuición es vital en las vidas de los seres humanos, y Gard dice que no llegaríamos a ningún lado, ¿verdad? Dice, si no tenemos esta intuición no llegaríamos a ningún lado. Y ¿sabes por qué lo menciona, Carmen? Porque él ha trabajado mucho en la parte de tomar decisiones. Entonces, él dice, si realmente no escuchamos esta parte, fíjate, qué interesante que los expertos nos subrayen, ¿no? El que la desarrollemos, el que estemos más atentos y atentas a esta capacidad, porque dice, realmente nuestro cerebro ha ido aprendiendo muchas cosas que, y son reglas generales, que de pronto las vamos a usar cuando tomemos una decisión, ¿no? Es lo que dice este experto. Sí, es importante que sepamos, una, qué dicen los expertos, dos, qué dice tu propio conocimiento, tu propio, ¿no? Y tres, qué dice la espiritualidad también. Cualquiera que sea tu filosofía espiritual, tu camino a tu desarrollo espiritual, qué dicen esas teorías acerca de la intuición. Y vamos a hablar de Carl Jung. Vamos a uno de mis psiquiatras favoritos, ¿verdad? Porque es de la psicología transpersonal, o es uno de los favoritos de la psicología transpersonal. Dice Carl Jung que la persona intuitiva es alguien que se puede anticipar a los eventos o situaciones usando su propio material inconsciente. ¿Verdad? O sea, ese material inconsciente, lo sabemos usar, te puede prevenir muchos problemas en la vida. Puedes usarlo a tu favor. Ese material inconsciente del que Jung habla es precisamente todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Ahí está, Carmen, ahí queda. Y recuerdo un ejemplo que tú ponías, que tenemos muchos cajoncitos, Carmen, a lo mejor podemos tocar esa parte. Cómo vamos guardándolo y que en el momento que se nos presenta una experiencia, el cajoncito se abre y sale la experiencia, sale lo aprendido. Y en tu cuerpo quedó grabado, ¿no? Como se dice, el cuerpo tiene memoria. Sí. Y se va a acordar de cosas. Y se va a acordar de cosas. Entonces, todo el día, todo el tiempo, conforme estás despierto o despierta, tu cuerpo, tu organismo está almacenando información. Esa olor de la sopa de la abuelita, ¿verdad? ¡Oh, sí! Ese color cuando fuiste a la primaria y estaba ahí el color de las flores. Esa información queda súper guardada. Y entonces, más adelante en el futuro, tú traes esa información para informarte. Y parece que fuera de manera inconsciente, pero no, es que ahí está. Es que tenemos, nuestra mente tiene memoria y la almacena en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando tú conectas más, cuando tú descansas, reposas, cuando tú tomas 10 segundos para respirar ante un evento, sobre todo aquellos eventos que te sorprenden, le das esos 10 segundos a tu intuición para que se organice y te dé información más certera, digamos, ¿verdad? Entonces, es importante que sepas que ahí la tienes, que confíes en que ahí tienes esa intuición. Y yo, Rosy, he estado estudiando esta semana un poco acerca del tema de la espiritualidad y la intuición. Y si nosotros, y esto no está en las notas, te lo estoy así soltando ahorita, porque lo he estado estudiando esta semana. No, es padrísimo. Es para enriquecer, está excelente. Sí, si tienes esa conexión con tus guías interiores, con algo divino, con el Espíritu Santo, con tu maestro divino, con quien le llames, hay información que también te va a llegar de ahí. Entonces, es parte de tu capacidad de traer información y vivir mejor. Una, tu propia intuición, que ya está almacenada en el cuerpo. Y dos, esa capacidad de poder escuchar, como dicen las señales, ¿verdad? De poder escuchar las señales que ya existen a través de una palabra, de alguien que me dijo algo, de una imagen, de algo que esas son, yo le llamo diocidencias, que son coincidencias pegadas a algo divino, ¿no? Esas diocidencias que te dan información para seguir y tú a veces las ignoras. Sí, me encanta que hayas tocado esta parte de espiritualidad, Carmen, porque en realidad es como ese contexto de energía, que todos somos energía, Carmen, y que no nada más hablamos de la parte religiosa, respetando cualquier credo, pero que en realidad somos una esencia maravillosa conectada con el universo. Y que en el momento que logramos esa conexión, estamos uniéndonos a la misma información que el universo nos da, Carmen. Entonces, qué maravilla, ¿no? De verdad, a mí me entusiasmó muchísimo este tema cuando empezamos a trabajarlo, porque aquí te das cuenta la maravilla que somos los seres humanos. Y cómo, de pronto, podemos romper los límites y las estructuras que nos han detenido para poder ser mucho más de lo que pensábamos que podíamos ser, ¿no? Nos hemos puesto muchas estructuras, Carmen, y la espiritualidad de verdad nos lleva a expandirnos, y eso sería, es maravilloso, ¿no? Poder contactar con eso. Sí, sí. Y aquí está algo que nos dice Howard Gardner, que es un psicólogo e investigador de la Universidad de Harvard. Dice, él nos habla de la necesidad de desarrollar ese tipo de inteligencia intuitiva que es con la que podemos ser más receptivos a nuestro mundo interior, ¿verdad? Es importante diferenciar la intuición del instinto, y para esto me encanta mucho cómo lo explicas, Rosy. Realmente, Carmen, son dos conceptos que pueden confundirse. Poseemos ambas capacidades, ¿no? Somos instintivos, por ejemplo, para sobrevivir, nuestra parte de protección, ¿no? Cuando buscamos protección, o en la parte de... Fíjate, hay un punto que se habla en la parte instintiva, que es la curiosidad. Si no fuésemos curiosos, a lo mejor dejaríamos que cosas difíciles nos pasaran, ¿no? Y no nos salvamos. Bueno, esa es la parte instintiva, que los animales también la tienen. Pero la parte de la capacidad intuitiva la tenemos solo los humanos. Y es esa voz interna que va a estar conectada con lo que ya mencionábamos, de toda la información que está, y que de pronto surge, aunque no sepamos de dónde viene esa información, o sea, accesamos rápidamente, es la voz interna, el pepegrillo, se le podemos decir, ¿no? En otras palabras, lo que nos dice que sí, que no, ¿no? Es muy interesante esa parte. Por ejemplo, en la parte instintiva, si aprendemos a manejar también todo esto, créeme que podríamos manejar adecuadamente el estrés y el miedo, porque hay que estar conectadas a ambas capacidades, ¿no? Entonces, lo que pueda generarnos miedo, gracias al instinto, nos podemos decir, no voy a vivir en modo de sobrevivencia, voy a vivir en modo ser, en modo estar tranquilo, ¿no? Sí, sí. Y mira, aquí tenemos que esto de la intuición viene del verbo latino intuir, ¿no? Donde in significa la interioridad y el tour es mirar, guardar, observar, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad, como estaba diciendo Rosy, de mirar hacia adentro, de observar hacia adentro. A veces vivimos tan deprisa que nos olvidamos que es una capacidad bastante útil. Y decimos, ¿cómo crees, Carmen, que yo no tengo tiempo ni para meditar, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacer mi práctica espiritual, ¿no? Y yo te digo, si tienes tiempo, o por lo menos, si te haces el tiempo, te aumenta el tiempo en otro lado, ¿verdad? Claro. Te expande el tiempo. Digamos, el tiempo es relativo, ¿no? Entonces, cuando sí le das esos cinco minutos a tu práctica espiritual, esos diez minutos a tu meditación. Por cierto, acabamos de hacer un video de cómo crear el espacio para meditar, porque se los publicamos la semana pasada para que no digan que es que yo no tengo espacio, yo no sé qué necesito, no tengo lo que necesito. Por favor, ve ese video para que sepas que necesitamos muy poquito para empezar a meditar. Sí, me pareció muy interesante eso que fuiste poniendo, ¿no? Los puntos para poder accesar a un espacio sagrado, ¿no? Que es muy interesante. Y fíjate, ahorita que mencionabas, Carmen, esto de que de pronto decimos, porque es muy común que digamos, no hay tiempo para. ¿Sabes? A veces no es necesario que te sientes y pongas todo en silencio, sino que puedes aprender a hacer una meditación cuando estás lavando los trastes, cuando estás comiendo, cuando vas caminando. O sea, con el simple hecho de poner la intención, estás más atenta o atento a ello. Entonces, haces que tu vida o provocas que tu vida sea una meditación, Carmen. O sea, no es que tengamos que ser monjes, monjes que nos vamos a las cuevas, ¿no? O sea, claro, eso es una decisión, pero podemos decidir vivir en una meditación constante. Hasta mi abuela, que los sábados que tenía más tiempo se bañaba y se sentaba una piedra y se peinaba el pelo bien largo, tenía su cabello bien largo y se lo peinaba y se lo peinaba como por media hora para que se secara el pelo. Era su forma de meditar, ¿no? Era su forma de meditar. Aquí vamos a hablar de la intuición. Vamos a hablar, bueno, estamos hablando de la intuición todo este tiempo, ¿verdad? Pero aquí te vamos a decir las definiciones. Esta intuición no es un proceso mágico, ¿verdad? Es más bien esas percepciones cognitivas que ya decíamos, esa información que has estado guardando todo el tiempo almacenando, ¿verdad? Entonces no es algo mágico, es que está ahí. Sí, se maneja como mágico, Carmen, porque aparece de pronto, pero es algo que ciertamente es como ir al archivo, ¿no? De nuestro inconsciente y la información, fíjense, qué maravilla, qué maravillas somos. La información está y de pronto accesamos a ella porque nuestro inconsciente nos dice, aquí tengo, ¿no? Aquí tengo la tarjeta de solución. Entonces es algo para sentirnos maravillados con nosotros mismos. Sí. Y también se le conoce como el sexto sentido, ¿verdad? O esa corazonada, ¿no? Así es. Sí. Entonces, ojo, que no es algo mágico, es algo que puedes desarrollar. Y ahí te va esta pregunta de, entonces, ¿para qué es importante tomar en cuenta la intuición? ¿Verdad? Esta intuición nos ayuda no solo a nuestro proceso de toma de decisiones, sino también a llevar una vida más acorde a nuestras necesidades, a nuestro auténtico ser y a nuestra personalidad. ¿Verdad? Por ejemplo, a veces el conocer a una persona, cuando hay esa voz interna que dice, que nos indica que no es de fiar, uno, hay que ponerlo como una hipótesis, ¿verdad? Esta persona no es de fiar porque me estoy, porque se parece, porque es de este color de piel, porque es chaparrita, porque es altita, porque no sé qué. Porque acuérdate que tu intuición viene de una serie de información guardada. Entonces, si a ti, por ejemplo, te pasó que, mal ejemplo, pero si te pasó que te asaltó una persona alta con esa complexión y conoces a alguien nuevo, le vas a tener miedo a ese nuevo, pero es porque hay información almacenada. Entonces, tienes que ponerlo como hipótesis y decir, tal vez me deba dar el permiso de conocer a esta nueva persona, ¿verdad? Tal vez deba de confiar en mi intuición y confiar en que hay información nueva también. Claro, y fíjate, cuando surge esa parte de miedo, que era lo que mencionábamos hace rato, cuando sabemos que esto está allí, puedes darte cuenta que estás reaccionando porque hay esa información que quedó en ti. Y entonces, puedes manejar tu manera de expresarte, tu manera de manejar la situación de una manera más consciente. Entonces, estás haciendo caso a esas capacidades que están en ti. Por eso decíamos que el estrés puede ser manejado de manera distinta, ¿no? Sí. Porque podemos estar manejados por pensamientos o atrapados por pensamientos. Podemos estar atrapados por nuestras propias creencias, por nuestros propios hábitos que se han hecho como piedra ahí, ¿verdad? Que no son flexibles, a eso me refiero. Así es, así es. Yo creo que, no sé si tengas algo más del tema, porque me gustaría que pasáramos de una vez a las soluciones. Sí, sí. ¿Hay algo más que crees que se nos ha olvidado? Pues, nada más como subrayar esta parte de que escuchemos a nuestra intuición, que no tengamos miedo de esa voz. Que en el momento que surja, hagamos un pequeño espacio de cinco segunditos para decir, ok, esto no me está latiendo, ¿por qué? Y entonces eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. No quiere decir que siempre, como la voz interna me dice, no, no tome yo la decisión. O sea, necesitamos ir combinando también la parte de pensamiento. O sea, no nada más es la voz interior, sino, por pensamiento me refiero al analizar las cosas. Y esto es ir logrando ese equilibrio entre lo que me dice la información y lo que me dice mi sexto sentido, ¿no? Sí. Te vamos a dejar una lista de soluciones. Y entonces, pero te la vamos a decir rápido. Y tú, y te la vamos a poner ahí en escrito también, para que tú puedas tomar una foto y imprimirla y ponerla por ahí cerca de tu baño o donde quieras, para que digas, me voy a dedicar a desarrollar la intuición y estos son los pasos que voy a seguir, ¿verdad? Entonces, número uno, escucha tu voz interior. Número dos, amplía tu conocimiento interior practicando la meditación. Número tres, toma en cuenta la información de tus sueños. Número cuatro, sé valiente para romper reglas. Número cinco, utiliza tu creatividad. Número seis, valora tu independencia. Número siete, valora tu soledad. Número ocho, confía en tu capacidad de observación. Número nueve, dale el mismo valor a las sensaciones y a los pensamientos. Número diez, da espacio a varias respuestas, aunque se contradigan. Número once, capta los mensajes no verbales enviados de tu organismo. Y número, no sé qué número último. Sí, nota tus prejuicios o barreras ante algo que se diferencia de ti. Bien, ya, si sigues estos consejitos, vas a ver que vas a aumentar tu capacidad de tu intuición. Nosotros estamos súper felices de que te ocupes de tu salud emocional. Cuando tú creces emocionalmente, todo el mundo, a todos nos ayudas. Todos crecemos, ¿verdad? Y, Rosy, ¿hay algo más que quieras decir para cerrar? Ay, Carmen, mira, realmente para mí es un placer platicar de este tema, y bueno, de todos los que hemos hecho. Y la idea sería invitar a que estemos mucho más atentas a qué sentimos, a cómo lo sentimos, y a que confiemos en el corazón, Carmen. Y que hagamos esa conexión entre mente y corazón, porque eso nos va a llevar a una vida mucho más auténtica. Y sí es posible. Sí es posible. Es un trabajo personal, y sí es posible. Y nosotros estamos aquí para ayudarte, no tienes que hacerlo solo o sola. Este es el video número 12 de la serie de resiliencia. Así es que regresa hacia atrás, hay toda una lista de resiliencia. Y vamos, estamos como tomando cada pequeño aspecto de tu fortaleza interior para que lo desarrolles. Entonces, no nada más este video, es toda una serie. Cuando tú estudias y comentas y se nota que estás estudiando los videos, nosotros te vamos a dar el pase. Cuando has estudiado al menos 10 videos y has comentado ahí, nosotros te vamos a dar el pase al taller que vamos a tener al final de los 25 videos. ¿Verdad? Bien. Es una felicidad estar aquí contigo. Por favor, coméntanos. Dinos, ¿qué ha pasado? Danos un ejemplo de cuando tú has seguido tu intuición y qué te ha pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué se siente eso de seguir la intuición para que nos inspiremos unos a otros? Y encuéntranos también en podcast. Si estás en Spotify o en tu podcast en tu iPhone, ponle armonía emocional y ahí estamos. Y si también a veces quieres escuchar en inglés, hay cosas que no tenemos en español. Si quieres escuchar en inglés, por favor busca el YouTube Emotions in Harmony. Ahí estamos en inglés también. A veces los invitados no hablan español y entonces ahí te ponemos unas entrevistas maravillosas. Ya llevamos como 70 psicólogos de los Estados Unidos o más entrevistados. Así es que te vas a tener muchísima información ahí. Que descanses. Adiós, Rosy. Nos vemos, Carmen. Un placer. Dale like y suscríbete. ¡Gracias!